Esto es Pasión Tropical, señoras y señores de Santa Rosa Misiones Con mucho amor, con mucho cariño, para todas las bellas mujeres Con sentimiento, la mejor, la mejor de todas Y las palmas arriba, las palmas, palmas Para todas las bellas mujeres del Paraguay Con sentimiento, con mucho amor La mejor de todas Ahora, amigos, estáis un saludo especial Para la señora Zuri Vamos arriba, a ver Un, dos, pancito para Mariela Eres todo lo que anhelo de ese regalo que cayó del cielo Escucha Mariela Y eres tú siempre a tu lado, ando a tus efectos, me han enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a nadie que te iguales Como dice Eres la mejor de todas para describirte en las palabras sobras La protagonista de mi nueva historia La que vuelve a amarte si estamos a solas La que está feliz y siempre está presente Y gasta tu tiempo solo en compreserme Eres algo más que el amor de mi vida Y eres el motivo de mis alegrías Cuando estoy contigo no corre las horas Porque tienes todo lo que me enamora Porque mi amor Y eres en pocas palabras La mejor de todas Estoy en el rincón de una cantina ¿Cómo dice? Oyendo una canción que yo me di ¿Cuál son? Me está sirviendo ahorita mi tequila ¡Ya va mi pensamiento rumbo a ti! Yo sé que tu recuerdo es mi desgraciado Y hoy aquí no vas a recordar Que malas son las cosas que nos pasan Cuando hay una mujer Que paga mal Quien no sabe de esta vida La canción más conocida Que lo deja amar amor ¡Sigue, sigue! Quien no llega a la cantina Y así quedó su tequila Y así quedó su canción ¡Arriba en esta noche! Me está sirviendo ya la describo Ahorita yo no sé si tengo fe Ahorita yo no me entiendo la escribo Que toquen otra vez La que se fue Los traicionados y las traicioneras Hay hombres traicionados Hay mujeres traicioneras Para todos los traicionados y traicioneras El gobo arriba, las traicioneras Más arriba ¡Ay! ¡Oiga! Hay hombres traicioneros también ¿Verdad que así? ¡Vamos! ¡Vamos! Yo estaba muy enamorado Juancito Y esto me pasó Muy enamorado Ver y yo sumaron Y dijeron que sí Amigo Verón, gracias Verón Mi amigazo ¡Vamos! Dijamos la fecha Para el matrimonio Todo lo que compré Por ansia esperamos El día de enero Más algo pasó ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Llamaron la misa Tú nunca llegaste Mi hermano este ¡Pállos de los caños! ¡Pállos de los caños! Tenía la casa Tenía el vestido Y así me dejó ¿Cómo me dejó? ¿Cómo me dejó? ¡Vamos! No quiso la hidrata Casarse conmigo Con otro se fue Dale, dale ¡Mueva! ¡Mueva! Solo he quedado Con esta tristeza Y amargo dolor Que se escuche Que se escuche Y diálogo al cielo Que sean muy felices Aunque es un rayón ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! A ver, se cansaron Se cansaron A ver, las palmas, público Palmas arriba Las manos ven arriba Haciendo palmas El que no hace palmas Es un aburrido Palmas, palmas arriba Arriba, arriba ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! Dale, dale, dale Yaga, saque, yaga, ojaque Yaga, saque, yaga, ojaque ¡Sor! Se lo para el lorito Ogas Se lo para el lorito Ogas Yo tengo una cosita Que toda es mi adoleción Y ella es toda mi vida Haciendo el sueño de mi amor Dale, que mueva, que mueva Vamos a bailarnos Y vamos a romper ¡Uy! Con ella sueño Con ella muero Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor Con ella sueño Con ella muero Con ella no hay tristeza Con ella no hay dolor A ver cómo dice la celita Vamos Cosita consentida Cari, musucarado Campullo de mi vida Francia de redor Y fuera escandinero Para regar tus tallos Con arte de caricia De mi corazón Y las palmas, las palmas, las palmas Arriba la cerveza Los cerveceros arriba Voy a tomarme buenos tragos Y solo yo sé por qué Porque Monchi Y voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, muy bien, arriba Voy a tomarme unos tragos Y solo yo sé por qué Porque la que más amado Se fue de mi lado Y no la ha vuelto a ver Porque la que más amado Se fue de mi lado Y no la ha vuelto a ver Vuelta, vueltita La chica, la vueltita La vueltita, la vueltita La vueltita Vamos a bailar Y vamos a bailar Pasión, la vueltita Otra vez Mira que vida Mira la vida Tomo de noche Tomo de día Mira que vida Mira la mía Tomo de noche Tomo de día Por qué me rebrotas mi amor Que vio me tomando Hace tiempo te lo perdí Vente acostumbrando Arriba vamos Ahora vuelvo a casa creyendo Que me estás guardando ¿Qué cosa? Con vida y cariño Y te encuentro Cero, salve, rabia ¿Cómo? Cuando nos conocimos Y te dije Que te amo para el dedo Y tú me contestaste Y esto no importa Y así te quiero Me gusta el vino Y las mujeres Me gusta el juego Y la serenata Andar de parra Y con mis amigos De la salmisa De una muchacha Me gusta el vino Y las mujeres Y el paralelo Y la serenata Andar de parra Y con mis amigos De la salmisa De una muchacha ¡Bien! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Y la vueltita, vueltita, vueltita! ¡Vamos bailando! ¡Vuelva! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Vuelva! ¡En vivo! ¡Nación Flamina! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Dale, dale, yaumina! ¡Yaoque, yaoque! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, Juancito, marita! ¡Bailamos! ¡A ver cómo! ¿Quién me baila que no goza? ¿Quién me goza que no baila? Si baila la cumbia colombiana ¿Quién me baila que no goza? ¿Quién me goza que no baila? Si baila la cumbia colombiana ¿Quién me baila la chiquilla? ¿Cómo mueve la cintura? Bailando la cumbia colombiana Y vueltita la chica Vuelvita la vueltita la vueltita la vueltita ¡Mueva! ¡Vámonos, que fue, vamos, que fue, va! ¡Ey! 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 Arriba y arriba Vamos bailando, le bailamos, le bailamos, le bailamos Así, así, así me gusta a mí Así me gusta a mí ¡Cómo! ¡Cómo! Y me baila que no goza, que me goza que lo baila Y baila la cumbia colombiana Y baila la cumbia colombiana Que me baila la chiquilla como mueve la cintura Bailando la cumbia colombiana Y bailando la cumbia, cumbia, cumbia Las palmas, las palmas A ver las bonitas se ríen todo el mundo Palmas y palmas y palmas y palmas Bienvenido aquí a la casa del amigo Juancito Amarilla ¡Sabor! Felicidades a la Celi Amarilla Torres Feliz día mi amor, feliz día que las duelas venís Ay como me compongo yo mi vida de hoy Como me compongo yo de una mañana Como me compongo yo mi vida de hoy Como me compongo yo de una mañana Ay como me compongo yo si vivo triste Como me compongo yo y me duele el alma Como me compongo yo y me duele el alma A ver las chiquillas La huepita, la huepita, la huepita La bolita que te veo, que te veo Dale, dale, vamos, bailamos, bailamos Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Yo quiero decirte adiós, adiós mi vida Ay yo quiero decirte adiós en este mundo Y las manos arriba, las chicas solteras A la espalda, las mujeres solteras Así, así, así Mi vida, te quiero, te quiero Te dejo no decirle a ella Decirle que me estoy muriendo A ver, ¿cómo cantamos? No podemos vivir así En esta inmensa soledad La llamo en tu celular Y ya no estás Alborista Francisco, me voy a saludos La llamo casi todo el día De las noches en la madrugada Atienda por favor, mi amor Quiero escuchar tu voz Delejo no decirle a ella Delejo no decirle a ella Decirle que me estoy muriendo Decirle que no es tu verdad Por favor También decirle que la extraño Y lloro en la madrugada Y dime que si no regresas